El vicepresidente del subsector hidráulico Roma Vallejos, Wilmar Plasencia, nos informa acerca de los trabajos que vienen realizando ante la llegada del fenómeno global. Mira, estamos preocupados por la situación que mencionan, ¿no? Y por ejemplo en el río Chicama están haciendo un trabajo muy lento y no están descolmatando el río, están empedrando los costados, pero lo que queda en el centro lo están desparramando y eso no es una verdadera limpieza. Deberían descolmatar el río y el trabajo es lentísimo. Ahora, esos trabajos, y yo pregunto si es que no hay alguna empresa de acá, de local, en el Perú, que pueda hacer ese tipo de trabajos, que tenga que hacerse de gobierno a gobierno. ¿Quién está fiscalizando estos trabajos? Mira, tenemos conocimiento de que el gobierno regional ha nombrado un comité y se ha personado a los señores que están haciendo, me parece, la empresa Ola, española, pero les han dicho que nada tiene que ver con un comité o con el gobierno regional, que se vayan a quejar al gobierno principal de aquí del Perú, porque esto es un contrato de gobierno a gobierno. O sea, no quieren interferencia. No quieren interferencia. Ellos están haciéndolo a su manera. Pero aquí hay que ser claro, don Wilman, que aquí la Junta, las comisiones, conocen la realidad, conocen el río. No va a venir uno de afuera, pues, y dar algunas sugerencias. Así es. No hay ninguna coordinación. Esos señores contratan gente, contratan maquinaria y todo, pero no conocen nuestra realidad. Entonces, lo que ellos deberían haber hecho es reunirse, coordinar con nuestra Junta, con nuestras comisiones, que sabemos cómo están las situaciones acá y lo que se debe hacer. O sea, definitivamente, Ola no quiere coordinar con la Junta ni la comisión. No hay. No hay ningún tipo de coordinación. Y ahí se ha quedado. Mira, esta situación nos preocupa, porque si es que viniera eso del niño con muchas consecuencias que puede acarrear. No sé si tú has visto una empresa que está al costadito del río, que tiene colmatado ahí, ha emparejado y ha puesto maquinaria. Ahí tiene su cantera, HH Casa. Ahora habría que preguntar, ¿quién está cobrando eso? ¿El municipio de Chicama o el municipio de Chocope? Eso es un problema también que está ahí. Aquí vienen, hacen lo que quieren y siempre manifiestan que tienen autorización de arriba. Arriba, así es. Y con eso, mira, esa empresa, ¿qué es lo que está haciendo? Ha emparejado. Y si no se sale por ese lado, puede salir de más abajo, que está a nivel de los terrenos. Y eso se iría por Cartabio, por esos sectores. ¿Ha convocado a una reunión el señor Benito Savera para poder exponer esta problemática que es de mucha preocupación? Sí, lo hizo la vez pasada, sí lo ha hecho. Pero, digamos, imagínate, los señores del gobierno regional no les hacen caso. ¿Qué será, no? Más abajo. Es un problema muy grande. Eso estamos muy preocupados. Y preocupados también porque mira, por ejemplo, acá el canal Yalpa 2, donde dan las casas que han construido ahí. Eso preocupa inmensamente. ¿En cualquier momento se desploma? Puente que venga, ¿qué tal? Mira, que venga una gran cantidad de agua. Esas casas peligran. Vidas ahí, no sé. ¿Hasta el momento no se pronuncia defensa civil? No hay nada, no hay nada. No hay ningún plan de contingencia que sepamos nosotros que se esté haciendo por acá. No hay nada. 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 No